Hola gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video, esta vez, será un Gameplay y utilizaremos lo que es un arma, que no todos la tienen, así que, si te gustan este tipo de Gameplays, suscríbete y deja tu like, y si no te gustan este tipo de video o Gameplays, también suscríbete y deja tu like. Aquí quiero hacer un paréntesis, y quiero hablar de algo importante, si tu quieres ir directo al Gameplay andate al minuto 1 con 44, entonces aquí quiero darles una buena noticia, Youtube, ya me reconoció como socio de ellos, es decir ya empecé a trabajar con ellos, estoy dentro del grupo, gracias a Dios y gracias a ustedes lo logramos, empezaré a ganar dinero, como es un canal pequeño y a eso sumale que no tengo muchas vistas. Aún, solo ganaré demasiado poco, pero lo poquito que reuniré, será para mejorar la calidad del canal, lo primero que quisiera comprar, será un nuevo móvil o un iPad, para seguirles trayendo más Gameplays de COD móvil, ya que no estoy seguro que mi dispositivo, funcione como ahora, cuando se venga la temporada 9 y 10 de COD móvil, y si mi móvil, llega a rodarlo y puedo grabarlo sin problemas, no me durará mucho, y tengo que para ese entonces tener uno nuevo. Entonces esta parte era más para agradecer, y la clase de dicha arma, la tendrás en pantalla, y jugaremos unas igualadas con ella. A ver muchachos, este arma es un rifle de asalto. Como dije hace un rato, este arma, no muchos la tienen, aunque aún tienen tiempo de conseguirla, ya que está por eventos de manera gratis. Tiene una buena cadencia, y creo que mucha cadencia para ser un fusil de asalto, ya que al disparar un rafagazo, se me va muchas veces para arriba XD. Pero el arma la han bufeado ahora último, y se porta mucho mejor que antes. Los accesorios que les enseñe, creo que son los mejores por el momento, ya que recuerden que para la temporada 9, esto será diferente. Te la recomiendo mucho para Ranked y para multijugador, es una de las mejores armas que puede haber. Así que en este poco tiempo que queda, inténtala conseguir. Y bueno aquí les dejo el Gameplay, espero les guste. Bendiciones para todos. Aquí yo me despido, tomen mucha agua, y adiós. Target's in sight. I got shot! Enemy UAV spotted. We're almost there, keep it up. Capturing the chest. Our joints identified. Reloading, cover me! Break out! Keep backup! Changing mag! Changing mag! Changing mag, cover me! Reloading, cover me! Reloading, cover me! Down! The objective is updating soon, get ready. Hardpoint get tested. Contact with enemies! Package on standby. Capture the objective. Hardpoint identified. Hostiles have captured the hardpoint. UAV online. Friendly care package inbound. U.A.V. online. Ready to jam enemy UAV. Special killer drone ready for the war. Down! Hardpoint is ours. I'm hurt! Hostiles have the hardpoint. Friendly hunter killer drone be torn. Lockdown. Target's in sight. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Hardpoint get tested. Package awaiting orders. Come down! Need backup! You have to bring the volatile out. Capture the objective. Hardpoint identified. Hardpoint is ours. UAV online. Counter UAV up. Blind. Grenade out! Package inbound. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Sentry gun ready for deployment. UAV online. Target's in sight! Rag out! It's up team. It's up team. UAV spotted. I'm down! Need backup! Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Friendly Molotov out. Grenade! Frag out! Frag out! Capture the objective. Capture the objective. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Frag out! Enemy contact! Hardpoint contested. Hardpoint is ours. Centry gun ready to deploy. Waving back! Go! Back up! UAV online. Waving back! Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint contested. All right! Muscles have the hardpoint. Frag out! Fuel this up. Strading mag! Enemy in sight! Get off me! Fire out! I'm down. Fire out! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mission accomplished, good work!